Virgen de Coromoto, pastora de Venezuela Renueva la fe, la paz, el amor en toda Venezuela A ti mi gran señora, a ti mi gran princesa En tus manos te entrego a toda esta bendita tierra A ti mi madre santa, a ti mi madre buena En tus manos pongo todo el futuro de esta tierra verdad En el altar de Juanares está Junto al sagrario de la paz Aquella hermosa mujer Buenas tardes a todos, a todos y todas Espero se encuentren muy bien Llenándose de tanta espiritualidad mariana Las vocaciones de nuestra madre Y bueno pues ya les han anunciado Que hablaremos nosotros en la vocación De nuestra señora de Guadalupe Patrona de México y emperatriz de América Y aparte patrona como Jerónimas de Puebla también Bueno compartiremos esta sencilla charla La hermana María Gracia Y mi persona Francisca García Las dos somos del estado de Puebla México Ya tenemos algún tiempecito aquí Y bueno nos han invitado a compartir Esta advocación con ustedes Ah bueno y tenemos a la hermana Novicia También venezolana Ella sí es venezolana Y que llegó hace poquito de México Que estuvo en México haciendo una experiencia también Gracias padre Muy bien bueno pues entonces Nosotros al decirnos que nuestra señora de Guadalupe En el año jubilar de la misericordia Que todos sabemos que pues el Papa nos ha Concedido esta gracia Por obra del Espíritu Santo por supuesto Y bueno le he querido poner a este Como título Mensaje de esperanza Amor y misericordia El mensaje que María de Guadalupe Viene a dar A un indio Juan Al indio Juan Diego Es un mensaje de esperanza De amor y misericordia Del 9 al 12 de diciembre De 1531 Generalmente o más bien Les voy a hablar sobre El mensaje que da en estas cuatro apariciones La Virgen de Guadalupe Conversa o dialoga con Juan Diego En cuatro momentos El sábado por la mañana Hasta el martes que se queda ya La imagen plasmada en el ayate de Juan Diego Pero como se da este mensaje Llevaba México Llevaba ya 10 años De haber sido conquistado Y se encontraba como en un clima de paz Más o menos ¿verdad? Pero Si ustedes saben un poquito De la historia de México Pues los Los nativos de ese lugar Estaban muy reacios O muy muy duros Para la evangelización Habían llegado ya Los primeros evangelizadores franciscanos Y ellos Estaban muy duros Para Para dejarse evangelizar Y dejarse Que les llegara el mensaje Que ellos le traían ¿Por qué? Porque ellos Pues tenían A sus dioses El dios del sol El dios de la luna El dios de la tierra Digo sí La madre tierra El dios de la naturaleza El dios de la lluvia Huicilopoztli Entonces tenían mucho Tenían deidades diferentes O sea que No profesaban La fe en un solo dios Bueno Se encontraban en ese ambiente Por eso Una mañana De madrugada El 9 de diciembre Juan Diego El indio Juan Diego Había recibido Él sí Había recibido Ya este mensaje De evangelización Y él se deja evangelizar Y empieza una catequesis Y una conversión Muy profunda Él ya era viudo Él estaba casado Y para ese momento Ya era viudo Vivía solamente Con el tío Juan Bernardino En esa mañana Muy de madrugada Sale Hacia Hacia la ciudad de México Atlatilolco Como se llamaba el lugar Para recibir su catequesis Y seguramente Estar en la eucaristía Y prepararse Pues seguirse instruyendo En la fe En ese paso Él se dice Pues En la historia cuenta Que caminaba De ¿Cómo es? Cuautitlán De Cuautitlán Donde él vivía Para llegar a la ciudad De Tlatilolco Pero tenía que pasar Por el cerro El cerrillo Como le llamaban El cerrillo O el tepeyá Como nosotros lo conocemos Bueno Él yendo Como todos los Los fines de semana O los días Que iba a su catequesis Pasa Por el mismo lugar Donde él solía irse Cuando Va pasando Por el cerro El tepeyá Empieza a escuchar Un canto Pero un canto Celestial Un canto bello Que él Le llama la atención Pero no le da miedo Sino que lo que hace Es acercarse A ver Cuál es ese De dónde venía ese canto De dónde se escuchaba Eso tan bello Que parecía Algo celestial Al acercarse Él con esa confianza Se va acercando Y se da cuenta Que está la señora Nuestra señora Entonces Ella Con una voz Tierna Porque se dice Que tenía O sea La aparición Que es ella Es ella misma Porque esta es Una réplica De la original La carita Se la vio ella Como de una niña Se dice que Catorce Quince años Tiene aquí Entonces La virgen Le dice Juanito Juan Dieguito ¿Para dónde vas? Y Juan Diego Le dice Este Mi niña O sea Él también le responde Como ella le habla Ella le dice Mi niña Bueno Voy para Tlatilolco A las cosas de Dios Y la virgen Entonces Le dice Hace como Su presentación Y le dice Yo soy La verdadera Madre La Dios La madre Del verdadero Dios Por quien se vive Yo soy La perfecta Siempre Virgen Santa María Madre Del verdadero Dios Por quien se vive Mucho deseo Que aquí me levante En mi casa sagrada Mi casita sagrada Yo en verdad Soy vuestra Madre Compasiva Tuya Y de todos Los hombres Para curar Sus penas Sus miserias Sus dolores Y realizar Lo que pretende Mi compasiva Mirada Misericordiosa Anda al palacio Del obispo De México Y le dirás Como yo Deseo Que él me construya Esta casita Para qué Para qué quería Ese templo Esa casita sagrada Allí en ese lugar Bueno Ya lo dice Para que Todos vengan Y yo pueda Atenderlos En sus dolores En sus preocupaciones Por supuesto Juan Diego Pues él muy emocionado Y motivado Él se dirige Para allá De una vez Donde El obispo Para decirle El mensaje Que había recibido Y como todas Las cosas de Dios Y él Siendo un sencillo Y humilde Del campo Pues va Y no le creen No le creen Él pide hablar Con el obispo Tarda mucho Para que lo pasen Con el obispo Porque de repente Creían que estaba Como que loco Bueno Ya después De un tiempo Lo hacen pasar Y habla con el obispo Dándole el mensaje Que había recibido Pero el obispo Le dice Que bueno Que para que le crea De repente Le lleve una señal Para ver si es verdad Lo que él está diciendo Porque por supuesto Juan Diego Le explicaba todo Como había visto A la virgen Que la había visto Como un sol Que todo resplandecía Donde ella estaba De pie Que todo resplandecía Que la luna Bajo sus pies Que todo era Como Si Como el cielo Él le decía Es como el cielo Todo resplandece Todo brilla Como el sol Que sus rayos Pues destellan Igual El obispo No le cree Sin embargo Juan Diego Pues regresa Después de sus labores Regresa Para irse nuevamente A su casa Como tenía que pasar Por el Tepeyac La virgen Lo estaba esperando Nuevamente Y le dice Pues que no Que el obispo No le ha creído Y él le dice Así con mucha ternura Mi niña Mi hija La más pequeña Temo Pues Como entristecer Tu corazón Pero el obispo No me ha creído Y yo creo Que es mejor Que tú mandes A alguien Que sea como De la alta Y que le puedan Creer O sea Que vaya bien Vestido Porque yo soy Una cola Yo soy lo último Soy una pluma Le decía Juan Diego O sea Como que no valgo Nada Y por eso No me creen Y la virgen Le dice Claro que sí Yo tengo embajadores Que yo pudiera enviar Pero te he elegido A ti Y yo quiero Que tú seas El que lleves El mensaje Y le dice Pues que le ha pedido Una señal Y le dice Muy bien Tú llevarás Esa señal Bueno Él se va Y Al otro día Igual Va a pasar Pero Cuando llega A su casa Se da cuenta Que su tío Juan Bernardino Lo había agarrado Lo había atacado Una peste Que había en ese momento Y él Se enferma Gravemente Por supuesto Juan Diego Quiere Es atender A su tío Entonces Como que deja En espera Lo que la virgen Le estaba pidiendo Y el tío Juan Bernardino Le dice Que vaya A buscarle Un sacerdote A Tlatilolco Para que lo confiese Y pues muera Muera Como Como Dios Manda Entonces Juan Diego Pues se preocupa Y dice Bueno Si yo regreso Por el mismo lugar La virgen Me va a encontrar Y si ella me encuentra Me va a mandar A llevar la señal Y yo en este momento No puedo Porque voy A atender A mi tío Que está Muy grave Y casi que bueno Era para Para morir Resulta Que él Toma otro camino Para irse Y que la virgen No lo encontrara Entonces No toma El camino De siempre Sino que Se va Por otro lado Y resulta Que la virgen Por el otro lado Lo encuentra Y le dice Juanito Juan Dieguito ¿Qué te pasa? ¿Qué te aflige? Y así Juan Diego Como que apenado Bueno Así dice la historia Como que apenado Le dice Ay Señora Niña mía ¿Cómo amaneciste Hoy? Le dice Entonces claro Era para quitarse Y no decirle Que no iba Para el mensaje Resulta que Bueno Le comenta Y le dice Que su tío Juan Bernardino Está grave Y que él Tiene que ir A Tlatilolco A buscar A un sacerdote Para que lo confiese Y pues lo prepare Porque va a morir Y la virgen Le dice Que no le angustie Que nada Te angustie Ni esa enfermedad Ni otra Ya que voy a buscar Aquí bien como es Para que no les invente Juan Diego Al explicarle Lo de su tío La virgen Le dice Escucha Ponlo en tu corazón Hijo mío No temas Esta enfermedad Ni ninguna otra No estoy aquí yo Que soy tu madre No soy La fuente De tu alegría No estás En el hueco De mi manto Que ninguna otra Cosa Perturbe Tu corazón Tu tío Ya está sano Claro Después Va a dar testimonio El tío Juan Diego El tío de Juan Diego De que En ese mismo momento Que la virgen Le está hablando Él quedaba sano Porque La virgen Lo había visitado A él también Antes Fue a la casa Del tío Juan Bernardino Y lo curó Por supuesto Que cuando ya Juan Diego Cuando ella Encuentra a Juan Diego Le dice Que ya su tío Está sano Juan Diego Con esa palabra Tan amable Y celestial Pues de la madre La reina del cielo Pues se siente Muy confiado Y entonces Bueno Le cree Porque le dice Pues si ya está sano Entonces le dice Entonces mándame Mándame donde el obispo A llevar la señal Porque si mi tío Ya está sano Y yo A donde iba Y es lo que me urgía Y me preocupaba Pues entonces Ya mándame Donde tú quieres Que yo vaya Con Donde el obispo Y a llevar la señal Entonces la virgen Le dice Que suba Al cerrillo Donde la vio La primera vez Siendo diciembre Pleno invierno Y le dice Que corte De la variedad De flores Y rosas Que están allí Que todas esas Las corte Las junte Y las ponga En su tilma O hayate Y que luego Regrese Donde está ella Para que De ahí Les diga Que es lo que va a hacer Así lo hace Juan Diego Corta las flores Las coloca En su hayate Como ella le pidió Y regresa Donde está ella Cuenta La historia Que la virgen Las toma En sus manos Las acomoda Bien Y se las vuelve A colocar En el hayate Y le dice Esta es la señal Que vas a llevar Al obispo Pero Solamente a él Que nadie Que nadie Te vaya En el camino A A quitar O a O a ver O a querer ver Pero cuando Juan Diego Llega Por supuesto Le pasa lo mismo Lo tienen allí Esperando Y les dice Que quiere hablar Con el obispo Porque Pues ya lleva La señal Pero ellos Queriendo ver A ver Que cosa era Juan Diego Cuidaba Pues que no Que no vieran Que era porque La orden Era que solo Ante el obispo Tenía que mostrarla Sin embargo Cuenta la historia Que cuando ellos Queriendo ver Bueno Juan Diego Así como que les hacía Un poquito Para que vieran Pero ellos No veían nada Sabían como que Las flores Pero pintadas O como allí En la tela Pero no veían nada Entonces Eso a ellos A los que lo recibían A Juan Diego Les llamó la atención Porque también El olor Que llegaba Pues a ellos Les sorprendía Y en pleno diciembre Y flores Rosas O sea Donde las iban A conseguir Les llama la atención Y le van a decir Al obispo Y el obispo Juan Fray Juan de Sumárraga Le llama la atención Pues eso que ellos Le dicen Y entonces También se inquieta Y le da curiosidad Y le dicen Que lo llamen Que le digan A Juan Diego Que pase Cuando Juan Diego Va con el ayate ¿Verdad? Abrazándolo Llevaba las flores Las rosas Y las flores Entra A donde el obispo Y le dice Que allí está La señal Que él Había solicitado Que la reina Del cielo Le decía A la niña mía Mi señora Aquí te manda Esta señal Entonces dice Que Juan Diego Hace caer La tilma Y las flores Al caer las flores Al mismo tiempo La imagen Aparece en la tilma Cuando el obispo Y los que estaban con él Ven la imagen Como él se las había Como ya se la había contado Que es aquí Como ven Con el sol Atrás El sol Los rayos del sol Y el manto Con las estrellas Y todo eso Que allá después La hermana Les va a explicar Un poquito El significado Pues claro El obispo Cae de rodillas Junto con los otros Y el obispo Llora Llora Delante de la imagen Y le pide perdón A la virgen Por no haber creído Desde el principio El mensaje Que Juan Diego Ya le había dicho La primera vez Bueno de allí Es la imagen Que actualmente Hasta nuestros días Pues es la que tenemos Allá en la basílica De Nuestra Señora de Guadalupe En México En el Tepeyac Esta es una réplica Esta es la misma imagen Que queda plasmada En el hallate De Juan Diego Y donde decimos Que fue pintada Por Dios Porque ninguna mano humana Pintó esta imagen Sino que queda grabada Y bueno Si tenemos que decirlo Porque es bueno Que ustedes también sepan Que solamente Las dos apariciones Marianas Que han quedado grabadas Plasmadas Ellas tal cual Ha sido Coromoto Nuestra Señora de Coromoto Y Guadalupe Guadalupe Esperando bebé Nuestra Señora de Guadalupe Está en cinta Por eso tiene la cinta Esa azul O negra Que se le ve Porque está embarazada Porque iba a nacer En México Iba a ser una nueva Evangelización Una evangelización Que tenía que nacer En ese momento En México Y por eso Guadalupe Aparece Esperando bebé A Jesús Que dará a luz Allí en México Y Nuestra Señora de Coromoto Ya tiene al niño Ella aparece Pero ya con el niño En sus brazos Después De esto Pues el Obispo Le dice a Juan Diego Que se quede allí Con él Por lo menos Ese día Y que le muestre Donde es el lugar Donde la Virgen Ha pedido Le construyera El templo Y Juan Diego Va y le muestra El lugar Donde él la vio Que es Allá el cerrito Que los que han tenido Oportunidad Quizás ya lo han conocido Pero está el cerrito El Tepeyar Y el templo Bueno está construido Un poco más abajo Pero el de la aparición Allí está Y Luego Le dice Juan Diego Que tiene que ir A su casa Porque su tío Pues no sabe Como si Porque le había pedido El sacerdote Para que lo confesara Claro Como la Virgen Le dijo Que ya estaba sano Él Se quedó tranquilo Pero después de eso Le dice Que tiene que volver A su casa Que le permita Porque quiere ir A ver a su tío Juan Diego Y así lo hace Se va a su casa Y encuentra a su tío Tal como le había dicho La Virgen Estaba sano No tenía nada Estaba caminando Y le dice Que él iba por Por el sacerdote Pero que la Virgen Le dijo Que él ya estaba sano Y le dice Su tío Juan Bernardino Que así es Que ella también Se le apareció Y le dijo exactamente Lo que ya Juan Diego Sabía Que él quedó sano Y que también Le había pedido Que fuera Donde el Obispo Y diera testimonio De esa sanación Juan Diego Se va con su tío Juan Bernardino Y regresan Otra vez a la ciudad Donde el Obispo Y el Obispo Les da unos Tres días Para que se quedaran Allá con él Mientras Construían el templo Bueno El templo fue construido Y por supuesto Después Juan Diego Es el que como El primer Es el embajador Por eso es que decimos Que Juan Diego Es el embajador De la De nuestra señora De Guadalupe Porque es el que Comienza a dar testimonio De la aparición Y él Se queda a vivir allí Es más Él se vuelve Como el custodio De la De la imagen De De la tilma De la yate De De él mismo Pues que es la que llevaba Y es a él Al tío Juan Bernardino Al que le dice Cómo Le llamarían A él Es el que le dice Que la llamarían La perfecta Virgen Santa María De Guadalupe Así es como queda Y por eso Es nuestra señora De Guadalupe Estas son las apariciones Así A grosso modo En su folletito Va un poco más Explicado Más amplio Las cuatro apariciones Cómo se dan Todo el El mensaje El diálogo Porque se da un diálogo Muy bonito Entre Juan Diego Y la Virgen De Guadalupe Entonces Dónde Nosotros Tomamos En este Año De la misericordia Este mensaje Que nos habla También Pues de esa misericordia Y es allí En ese mensaje Inicial Cuando Como que se presenta A Juan Diego Y le explica Para qué quiere Ese templo Le dice Yo soy la siempre O la perfecta Santa María Madre Del verdadero Dios Por quien se vive Entonces María Pues nos trae Este mensaje De esperanza Este mensaje De amor Y de ternura Y de misericordia Porque dice Mi mirada Compasiva Por eso La mirada Que tiene Si ustedes Se dan cuenta De cómo está En el En el cerrillo Y está mirando Hacia nosotros Hacia la tierra Nos está mirando Con una mirada Tierna Y compasiva Y misericordiosa Y creo que el mensaje Queda muy bien Actualmente Para nosotros Las mismas palabras Que le dice A Juan Diego Yo quiero Que me construyan Ese templo Para yo Escucharles Y sanar Sus enfermedades Escuchar Sus dolores Escuchar O sea Para atendernos Como madre Ella se preocupa De nosotros Que somos Sus hijos Y en Juan Diego También nos hace Llegar ese mensaje No estoy yo aquí Que soy tu madre No están en mi regazo ¿Qué otra cosa Les preocupa? Si yo los tengo Aquí en el cruce De mi manto Que no les angustie Ninguna otra cosa Ni ninguna enfermedad Porque yo Que soy su madre Estoy aquí Y María de Guadalupe Se ha querido Quedar precisamente Para seguirnos Recibiendo Y ayudando En nuestras Penas Dolores Necesidades Y angustias Que nosotros Tenemos Y bueno Si no podemos Ir hasta el Tepeyac Pero ella Igualito Escucha Nuestra súplica Nuestra oración Lo que tenemos Que hacer Es como Juan Diego Ser hombres y mujeres De una fe Firme Y fuerte Y confiada De que ella Como madre Escucha nuestro lamento Escucha nuestro dolor Y ella Nos atiende Como lo hizo Con el tío Juan Bernardino Entonces Bueno Muchas gracias Estas son las apariciones La hermana María de la Gracia Les va a explicar Sencillamente Porque es mucha Explicación Ya después Ustedes Se pueden acercar Y vamos a colocar Allí un Un afiche Donde Los últimos estudios Que le hicieron De los ojos De todo Allí dice Todo el significado Por los que gusten Acercarse Ahora la hermana Les va a explicar Como algo Lo más general Que significa Pues algunos De los signos De la imagen Bueno Buenas tardes A todos Bueno Ustedes Ustedes Ven Aquí esta imagen Que La Virgen Se presenta Como es ¿Verdad? Una mujer Que fue Concebida Sin pecado La La madre De Dios La Santísima Virgen María Entonces Vamos a iniciar Con el Ayate El Ayate El Ayate Es un Un tejido Con La Fibras De Un Capdus Que se llama Magey Si Es así como Como tiras Pero son Pero son muy resistentes Pero Ese Ayate No dura Ni Ni Cuarenta Años Se deshace El milagro Es que todavía Existe Allá en México El Ayate Es el primer Milagro Que la Que el Que la El Ayate Exista Después Ahí La Virgen Se quiso Pintar Sola ¿Verdad? Entonces Esa tilma Va pintada Se va Se va pintando Su cuerpo Y vamos a hablar De la túnica El vestido El vestido Es como Color Rosa Color Tierra Colorada ¿Verdad? Y Eso significa El vestido Color rosado Color De la aurora Color Y es la tierra Está representando La tierra Ven Ahí en ese En esa túnica Tiene muchas flores Pero Hay una flor Que se llama De cuatro pétalos Una flor Muy especial Para los aztecas Y la lleva En su vientre Abajo Del Moñito negro Ahí Si ustedes Se acercan Después Para ver Hay una flor De cuatro pétalos Ese es El símbolo De Dios El símbolo De la divinidad ¿Qué quiere decir? Que ahí Está La presencia O está embarazada De Dios De Cristo ¿Verdad? Luego En su tiempo De los aztecas El moño negro Era para las mujeres O las jóvenes Que ya estaban embarazadas Eso Si alguien Si algún hombre azteca O algún joven Se fijaba en esta chica Y ya Tenía ese moñito negro En el vientre Entonces ya Estaba embarazada ¿Ven? Entonces Ahí se le nota A la Virgen El bultito La barriga Un poco Crecidita ¿Ven? Entonces Después tiene unas flores Las otras flores Como de lirios ¿Verdad? Son Son lirios La Virgen Su túnica Sus símbolos También nos van a dar Símbolos De la Sagrada Escritura De la historia De la naturaleza ¿Ven? Y Esas flores Eran muy especiales Para los aztecas Hay otra flor Que es de ocho pétalos ¿Verdad? De ocho pétalos Son flores Que existen O existieron En aquel tiempo Y para Adornar Su vestido ¿Ven? Después viene El El este El manto El manto De Azul turquesa ¿Verdad? El manto Azul turquesa Ese color azul turquesa Solamente Lo llevaban Los emperadores Los emperadores Entonces Ese La virgen La virgen Es una Emperatriz Por eso es Emperatriz De América ¿Eh? Con su manto azul Emperatriz De América Y el manto Significa O simboliza El cielo El cielo Y si ustedes Ahí ven Por ejemplo Son Cuarenta y seis Estrellas Que tiene Esas cuarenta y seis Estrellas Van también A formar Algunos Símbolos Que conocemos Por ejemplo La osa mayor La cruz del sur Ven Y hay otro estudio Más profundo Que Se puede ver O se puede investigar En Cómo estaban Las constelaciones En aquel día Doce de diciembre De mil quinientos Treinta y uno Fue en el solsticio De invierno O sea El invierno Donde hace frío ¿Verdad? Porque aquí hace En invierno Pero es lluvia Pero el invierno En Allá en América En México Es Que hace frío ¿Ven? Entonces En ese solsticio Cómo se encontraba La constelación Todas las formas Las estrellas Y La luna La luna También era Cómo estaba en ese momento Ese día Doce de diciembre Y entonces Vamos viendo Cómo Los expertos Los científicos Van descubriendo Que Las constelaciones Están presentes En el manto De la virgen Entonces Ahí está También El cielo Y la tierra La tierra Representada En su túnica Luego Tiene 129 rayos Alrededor Alrededor de ella Tiene 129 rayos ¿Qué significa Ella que está Tapando al sol? Por eso se ven Como rayos Porque ella Está tapando al sol ¿Qué quiere decir? Que es Una persona Que está siendo Intercesora ¿Sí? Está siendo Intercesora Entre el pueblo Entre el hombre Y Dios ¿Verdad? ¿Por qué? Porque También los aztecas Tenían El dios El dios sol ¿Verdad? El sol Era el dios Y entonces Dios Está representado Ahí En esos rayos ¿Verdad? Entonces la virgen Está intercediendo Está entre el hombre Y Dios ¿Ven? Por eso es medianera Es intercesora Entonces Ella Ella se presenta Así como es Quiere ser De ese color Este Mestizo De ese color Que todos tenemos ¿Por qué? Porque todos Tenemos ese color Morenito ¿Verdad? No somos así Este Como Los de Australia Que no tienen Casi color ¿Verdad? Entonces Ella se quiso Quedar así Con ese color Trigueño ¿Para qué? Para dar confianza Para que El indio Los indios Vieran Y se sintieran Que es la madre De Dios Que era la madre La tonansi Así se dice La tonansi En mexicano En náhuatl La tonansi Que es la madre Pero Siendo la virgen María Entonces es La madre De Dios Después En su En su Toda las Toda su imagen Es también La inmaculada ¿Por qué? Porque ella dice Que yo soy La madre Del verdadero Dios Por quien se vive Ella es la inmaculada Concepción ¿Por qué? Porque ya su También su imagen Ustedes ven Una mujer Piadosa ¿No? Una mujer Que da Sentido De Dios Después viene Sus manos Sus manos Están En posición De Oración Está Haciendo Oración ¿A quién? A Dios Y ahí también Nosotros Cuando En los mexicanos Cuando hacemos Oración Cuando le hablamos A la virgen Siempre le decimos Métenos Entre tus manos No nos saques De tus manos ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Ahí Guárdanos Cúbrenos Con tus manos Y Ustedes van a ver En un momento En la mano Izquierda Digo Si la mano Como está La mano izquierda Que está así Tiene más morenito Esta parte ¿Verdad? Los estudios Que han hecho Entre otros Muchísimos En la NASA Los de la NASA La La estudiaron Médicos Científicos Optometristas De todos Entonces Un doctor Le estaba Oscultando Con un estetoscopio Y resulta Que escuchó Dos latidos Del corazón Dos latidos Diferentes Dos latidos Diferentes ¿Qué quiere decir? Que eran Los latidos De la madre Y los latidos Del hijo ¿Ven? Cuando El que le estaba Revisando los ojos Dice En sus crónicas Dice Que tuvo la sensación De decirle Voltea tus ojos Para allá Gira tus ojos Porque los sentía Vivos ¿Ven? Entonces Todas esas Manifestaciones Son de que María Está viva ¿Verdad? María Está viva Y quiere quedarse Entre nosotros Quiere quedarse En México En América En China En todas partes Donde Sepamos Acercarnos Para Pedir su auxilio Para Para Rogar Su protección Para Confiar en ella ¿Ven? Entonces Esa es también La mujer Del apocalipsis También María Es la mujer Del apocalipsis Entonces Seguimos Con la Lo que falta De la De la Tilma ¿Verdad? Ya vimos Su vestido Ya vimos Su Este Sus rayos Su manto Las estrellas Que si nos metemos A la A la El estudio De la astronomía Pues vamos a encontrar Muchas cosas ¿Verdad? Ya vimos lo de sus ojos Que ahí en los ojos Está El obispo Está hincado Han descubierto Más personajes Personajes Que En ese tiempo Pues este Era un poco Difícil Que estuvieran ahí Por ejemplo Una familia Ahí no había Ni una familia O había Algunos sirvientes Así le llamaban Los que asistían Al obispo Los que le hacían La comida O el almuerzo Los que lavaban Planchaban Quizás fueron De curiosos ¿Verdad? Y quedaron plasmados En la En la En el En el En el iris En la En el ojo De la virgen Está también El traductor Tuvo que haber Tenido un traductor Del náhuatl Al español Con el obispo Porque el Obispo no sabía Náhuatl Sino que tenía Que tener Un traductor ¿Ven? Entonces Son muchos Muchos signos Y entonces En su mano Yo les digo En su mano Izquierda Se acercan Y la ven Y parece Que tiene Un corazón Aquí ¿Verdad? Un corazón ¿Por qué? Quizás Ese corazón Nos da A conocer No sea Descubierto Ni sea ¿Por qué Tiene ese corazón Ahí? Pero ese corazón Sientan Que es el corazón De cada uno De ustedes De cada uno De nosotros De toda América Latina ¿Verdad? Que ahí estamos En ese corazón Porque eso No lo ha No lo ha La iglesia No ha dicho Este corazón Esto es un corazón Que significa Esto, esto, esto No Eso le damos Una interpretación Pero siempre Acercándonos A la fe Con la Virgen ¿Ven? Entonces El Todo este Todo este estudio Es hermoso Y estar viendo Sus Las flores Sus ojos Su manto Los rayos El ángel Que la transporta Porque la va Transportando Como que va Volando la Virgen Como que la lleva Volando Como que la lleva Transportando A todo Todo el mundo A todo Donde ella Quiere estar ¿Ven? Ese ángel Pues también No sabe En ese sí No se sabe Si fue posterior O fue en ese momento Pero Si fue posterior Ese Ese ángelito Quedó muy bien ahí ¿Verdad? Entonces ¿Qué podemos Nosotros Sacar de esto? Que Nosotros Somos Dichosos De Pertenecer A este continente América Latina ¿Verdad? De América Latina Porque Ella es Nuestra madre Ella es Nuestra reina Ella es Nuestra Corredentora Ella es La que Intercede Ella es La que Te dice ¿Por qué Sufres? No te aflija Otra enfermedad Ni ninguna Otra No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás por ventura En mi regazo Pero ¿Qué necesitamos? Creer Tener la fe Sencilla Del indio Juan Diego Del indio Juan Diego ¿Por qué Escogió a un indio? ¿Por qué no Escogió a un Arquitecto? ¿Por qué no Escogió a un Español De los que Sabían Que Tenían Preparación Pero ¿Por qué Escogió a un Indio? Por la Sencillez Porque el Indio Era La Representación De todos Nosotros De todos Nosotros Porque Aunque tengamos Mucho dinero Pero somos Pobres Somos Personas Humildes Personas que Trabajamos Vamos al Día Vamos Luchando Virtudes Trabajos Espirituales Retiros Trabajo En la Parroquia En la Iglesia Pero Tenemos Ese Caminar Con la Virgen Entonces Los Invitamos A que Nos Acerquemos A ella Con Fe Con Confianza ¿Sí? Y Podemos Terminar Bueno Bueno Como Conclusión Como Conclusión Y Providencialmente Del texto Donde yo Saqué La La Reflexión Que está En las Ponencias Me Encontré Algo Que De verdad A mí También Me Llamó Mucho La Atención Y Quiero Compartirlo Con Ustedes Para Cerrar Y Les Invitamos También Para Que Juntos Elevemos La Salve Donde Donde También Decimos Que Es Misericordiosa La Madre Y La Ofrezcamos También Por América Latina Y El Mundo Entero Miren Dice Así Como Conclusión La Razón De ser De María Es Salvar Y Si En el Tepeyac Pide Se Le Edifique Un Templo Es Para Hacer De Este Un Hogar En Donde Se Reúnan Sus Hijos Dispersos Y Desde Allí Ejercer Con Oficios De Madre Compasiva Y Misericordiosa Mucho Deseo Que Aquí Levanten Mi Casita Sagrada Porque Yo En Verdad Soy Vuestra Madre Compasiva Allí Les Escucharé Su Llanto Tristeza Para Remediar Para Curar Todas Sus Diferentes Penas Sus Miserias Y Sus Dolores También Aquí En Este Continente Americano Existe Tant Tanta Opresión Y Se Escuchan Quejas Y Lamentos Como En Egipto Un Pueblo Sufre Y Es Oprimido Un Pueblo Es Desgarrado Por El Odio Y La Violencia Y Este Lamento Ha Llegado Al Corazón De Dios Y Envía A Su Madre Como En Otro Tiempo Envío A Moisés Para Decirnos Que Ha Llegado El Tiempo De La Liberación Esta Devoción Nos Compromete A Todos A Proclamar La Buena Noticia Del Amor Y La Salvación De Cristo Amén Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Y ofrecemos La salve Para pedir Por nuestros Países Por nuestra Patria Por la Liberación Todos Juntos Dios Te salve Reina Y Madre Madre De Misericordia Vida Dulzura Y Esperanza Nuestra Dios Te salve A ti Llamamos Los Desterrados Hijos De Eva A ti Suspiramos Gimiendo Y Llorando En este Valle De Lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus Ojos Misericordiosos Y después De ese Destierro Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De tu Vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega Por Nosotros Santa Madre De Dios Para Que Seamos Dignos De Alcanzar Las Promesas De Nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Bueno Trajimos una Tarjetita La hermana Isi Mar Se las irá Pasando Yo creo que Si alcanzan Aunque en la oración De atrás Dice por México Pero se puede Aplicar a Venezuela Al mundo Entero América A todos Entonces Muchas Gracias Vamos a Colocar esto Por los que Quieran Saber un Poquito Del Significado Más De Toda Todo El Manto De La Imagen Gracias Y Dios Les Paga Gracias A ustedes Hermanas En El Altar De Guanares Está Junto Al Sagrario De La Vaz Aquella Hermosa Mujer Vestida De Tres Colores De Libertad Gracias.